El Duende del Parque Pasadas las 12 de la noche sale el Duende a jugar La Bandeja de King Kong Y los Avengers Brother, soy Avenger Ecuadorian El enemigo es la violencia Solo en Noticias, el domingo, 7 y 30 de la noche Quito, a las 9 de la noche Guayaquil, por Tele Amazonas